A partir de hoy, Noticias de la Lupa Araucana iniciará unos informes especiales. Esta vez llegamos hasta el coliseo cubierto del municipio de Arauca, que está en total abandono. Buenas noches. Hoy Noticias de la Lupa Araucana comienza a realizar unos informes especiales que serán emitidos todos los miércoles. Hoy estaremos desde el coliseo cubierto que se encuentra en total abandono del municipio de Arauca. Desde hoy y todos los miércoles, Noticias de la Lupa Araucana inicia una serie de informes especiales. Es así que comenzamos con el coliseo cubierto del municipio de Arauca, el cual fue abandonado por las administraciones pasada y prácticamente se deterioró este escenario deportivo. Es así que los delincuentes desvalijaron los baños y lo más grave es que el piso maderable que muchos municipios del país desean tenerlo, pues se pudrió por el abandono de los gobiernos. Este coliseo es un coliseo cubierto, abandonado. Desde que Coldeporte lo tuvo, estuvo funcionando. Si uno podía ver aquí, se tuvo la liga de colegios, se mantuvo, se sostuvo. Después que Coldeporte se le acabó el comodato y se lo pasó a la alcaldía, eso se vino de para atrás. Ya uno como habitante del barrio y viviendo aquí en el barrio le duele las cosas, les duele ver cómo las cosas se deterioran. Aquí los baños se los robaron todos, baños, tasas, divisiones, todo eso se los robaron. El último recurso que le metió Coldeporte antes de irse fueron 333.789.000 pesos. Tengo la copia del contrato y por eso sé que se metieron esos recursos. Y yo fui veedor de esta obra, fui veedor de esta obra y ahorita venimos a mirar y no hay esos recursos que se le metieron, fueron perdidos. Para el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Fundadores, José Colina, los escenarios deportivos que están ubicados en su jurisdicción se encuentran totalmente abandonados. Una gran inversión que hicieron los gobiernos de hace varios años y las administraciones pasadas prácticamente exterminaron con este complejo deportivo. Yo siempre lo he dicho que aquí tenemos todos los escenarios completamente abandonados y da tristeza la inversión que se hizo en esta cancha. Esto no lo tiene cualquier cancha en Colombia, son poquiticas las canchas que tienen este material, que tiene su tablero digital. Ustedes pueden mirar esto aquí, los iluminarias se las llevaron todas, las cablerías se las llevaron todas. Entonces da tristeza y ese es el llamado que yo le hago al gobierno municipal, al gobierno departamental, que le corresponda esta parte del cuido, no solamente la comunidad, porque nosotros cuidamos solamente con los ojos, llamamos y decimos que están haciendo las cosas, no podemos hacer más nada. Y da tristeza de que ellos no le pongan el amor a esta vaina, una vaina con tantos recursos que se ha gastado en esta vaina, que se le ha invertido, que se le ha generado y donde se puede estar generando empleos para la comunidad y estén en esas condiciones. Da tristeza, la verdad da tristeza. Una que ha sido muy crítica es la esdil de esta comuna, Carmen Pérez, quien dijo que la Policía Nacional hace caso omiso al llamado a la comunidad cuando ven a los delincuentes cuando están desvalijando el coliseo cubierto del municipio capital. Muy preocupado de lo que está pasando aquí en el barrio, porque hombre, yo le hago un llamado encarecidamente al coronel de la policía, que hombre, que en verdad le diga a los policías que hagan algo, porque si se están robando, están desvalijando el coliseo y están viendo la persona que está ahí, hombre, ¿por qué no lo detienen? ¿por qué no se lo llevan? Hay un muchacho que tiene una fabricación aquí de jardineles, él ha estado muy pendiente con otro vecino de él también que le colabora ahí en esa empresita que tiene y son los que iban pendientes del coliseo y ya prácticamente se está desvalijando ese ladrón, está desvalijando todo, ya se ha llevado casi todo lo del coliseo. ¿Y por qué el muchacho le dijo que, hombre, que cómo se iba a llevar esas cosas del coliseo que le habían invertido casi 340 millones ahorita en la administración pasada y que llevarse las cosas, desvalijar lo del coliseo? No, no es justo. Entonces la verdad yo le hago un llamado al alcalde, al gobernador, de que en verdad pues que presionen la policía porque si agarran el ladrón y lo sueltan, entonces ¿en qué estamos? Otro de los grandes problemas es que tanto la alcaldía y la gobernación de Arauca de las administraciones pasadas dejaron abandonado este escenario deportivo que prácticamente se encuentra en ruinas por dentro. Demasiado, eso se le dijo la vez pasada, se le pasó oficio ya al municipio, a la gobernación, por ahí pues por intermedio de Gregorio Reyes que para que el muchacho gestiona, se mueve en Bogotá, consiguió recursos para hacerle eso, lo que le hicieron, que le cambiaron la malla, que le pusieron una parte de paredes en bloque. Pero no, lo de la cancha no le han puesto ese tablero que le pusieron a la cancha. Si usted cree que es tantísima plata que costó eso, pero resulta que dejaron la cuestión del techo muy cortico, cuando llueve venteado el agua se mete. La otra es, Carlos, vea que esa tubería que le colocó ese ingeniero que agarró ese contrato de hacerle ese arreglo aquí al Coliseo, le puso toda la tubería porque eso quedó en perfectas condiciones y resulta que el tipo ladrón se llevó todos los tubos, los que no se ha podido llevar los tiene cortados para llevárselos. Entonces la verdad que es muy triste, Carlos, que inviertan tanta plata para que no se valore esto y la verdad es que eso ya toca que cambiarlo, ya eso aquí nadie juega, entonces ¿por qué no le dejan eso en cómodato a la Junta del Barrio? Y así hay trabajo para mucha gente y permanece en los escenarios cuidados. Uno de los diputados que acudió el llamado de la comunidad del abandono que se encuentra el Coliseo Cubierto del municipio de Araucoa fue John Germán Martínez del Partido Conservador. Pues gracias a la comunidad pudimos hacer esta inspección ocular de cerca y esto hay que recuperarlo, hermano, esto no hay que seguirle metiendo plata por meterle y para legalizar recursos. Aquí este piso, como usted lo está nombrando, este piso está inservible y no deja que se pueda usar la plancha que tenemos a disposición de los muchachos, de las delegaciones. Es importante que vengan y la intervengan, pero la levanten, pero no saquen un contrato para venir y levantar, para venir a hacer una limpieza. Hombre, hay conmigo personas que podemos venir en la misma comunidad, venir a hacer un aseo, venir a buscar, a contar con las bolquetas del municipio, con el personal del departamento que quiere venir a meterle mano a esto y que nos duele que las cosas estén pasando así. Esto está deteriorado, se lo comió el Comegen, se lo comió la Termita y ya no sirve para absolutamente nada. El líder político que realizó una inspección también confirmó que los baños fueron desvalijados por los vándalos. Estaba haciéndole una inspección arriba de los baños, a toda la zona de aseo y eso está, no hay nada. Se robaron los lavamanos, se robaron los baños, los orinales, las divisiones. Aquí abajo nosotros vemos que debajo de esta plancha ahí es un nido de murciélagos de absolutamente todas las porquerías que la gente quiera venir a hacer, Carlos, y esto no puede seguir pasando. Aquí no podemos seguir trayendo plata. Tengo entendido que esta cubierta, que es una cubierta que, bueno, puede estar falta de mantenimiento. Vengan y háganle un mantenimiento, pero no saquen la plata solamente para gastarla. ¿Cómo es posible que van a gastar 4 mil millones de pesos en un cambio de una cubierta cuando la prioridad no es esa? Esta cubierta se puede hacer mantenimiento y darle un buen uso. Todavía tiene un uso de vida que la podemos seguir usando. Pero aquí hay prioridades. Aquí se puede hacer el cerramiento. Hay que hacerlo alto, no hay que meterle más malla. La pregunta que la mayoría de los araucanos se hacen y deportistas. ¿Saben ustedes cuánto cuesta nuevamente un piso maderable para el Coliseo? Algunos dicen que más de mil millones de pesos. Otros dicen que más de dos mil millones de pesos. O sea, que los comegenes se comieron esos mil millones de pesos por el abandono de la Administración Municipal de Benjamín Socadagüí y la Departamental Ricardo Alvarado. La comunidad se preguntará cuánto costará la recuperación nuevamente de este coliseo cubierto del municipio de Arauca. ¿Cuánto costará este piso maderable que prácticamente está podrido? Las administraciones pasadas fueron irresponsables de dejar abandonado este escenario deportivo que muchas ciudades del país lo desean tener. Lamentablemente, está totalmente acabado. Estaremos muy atentos investigando cuántos recursos le tocará invertir las administraciones entrante para poder en funcionamiento este importante escenario deportivo de la capital araucana. Gracias. 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 Gracias.